Bueno, realmente es una situación bastante que nos da preocupación ya. Hemos visto que, no sé, la falta de conciencia, la falta de conocimiento de la comunidad están haciendo quemas. Realmente, pues si bien es cierto, hubo un día que no se prestó el servicio de aseo en nuestro municipio, pero ya creo que se está prestando de manera oportuna. Por favor, yo le pido a la comunidad, con mucho respeto, que las basuras no las quememos, las saquemos de manera oportuna para que sean recogidas. Evitemos hacer quemas porque esto nos va a ocasionar de pronto un gran incendio y después vamos a tener inconvenientes por estas situaciones o hechos que lamentar. El decreto número 085 de 1999 de julio 26, por el medio del cual se prohíbe arrojar basuras en zonas públicas y se fijan unas sanciones. Dentro de ese decreto dice, está prohibido arrojar basuras, la quema de basuras y disposición a abandono de basuras. Realmente esto es muy importante que la comunidad conozca que existe ya un decreto sobre la prohibición de quema de basuras o de quema de desechos dentro de nuestro municipio. Esto da unas sanciones que entonces dice en su artículo primero, prohíbe arrojar y depositar basuras en zonas públicas de conformidad con el numeral quinto y hay otros artículos.